Chantar cerraba ayer sus puertas tras cinco días en los que se acercaron al recinto ferial alrededor de 16.000 visitantes. Una cifra inferior a la esperada, pero que la organización da por buena, teniendo en cuenta que el salón coincidía con la celebración de San Martín y los Magostos en un fin de semana, con una climatología que animaba a salir al monte a celebrarlo. A pesar de todo, cabe destacar la alta participación en todas las actividades celebradas en el salón, con las tres aulas gastronómicas y el aula de catas llenas en cada una de los talleres de cocina y demostraciones. Como es habitual en las últimas ediciones, el domingo era el día dedicado al medio rural y también se celebró el Día Mundial del Enoturismo. La jornada, además, estaba dedicada a la provincia de Ourense y a los concellos de Uirixo y Arnoia. Xantara acogió desde el pasado miércoles hasta la jornada de ayer a 165 expositores que mostraron y proporcionaron sus productos en Expo Uurense. La feria gastronómica contó con la presencia de ocho restaurantes de calidad que ofrecían menús con precios que oscilaban entre los 29 y los 39 euros. Entre los atractivos promocionales destacaba un túnel del vino y aguardientes gallegos que ofrecían más de 100 referencias. Además de promocionar la gastronomía de los Caminos de Santiago, tema central de la edición de este año, Xantara promocionó las fiestas gastronómicas de Galicia en un espacio dedicado exclusivamente a tal efecto. Durante la jornada de clausuras se entregaron los premios del décimo concurso Xantar Gourmet que organiza el Grupo Cuevas en las categorías de profesional, semiprofesional y aficionado.